Bienvenidos a todos a este segundo video tutorial en donde vamos a ver cómo citar dentro de la parte de referencias o lo que comúnmente se denomina bibliografía. Para esto vamos a trabajar con una serie de fuentes que son las que por lo general uno utiliza en su trabajo de investigación. Comencemos por ver cómo citar artículos de revistas científicas. En este caso deben presentar la siguiente información. Primero se menciona a los autores indicando en primer lugar el apellido y luego mencionando las iniciales o inicial de su nombre. Fíjense que el último autor, en este caso Moretti, es separado por el signo Ampersand y no se utiliza la Y. Luego de mencionar a los autores se indica el año de publicación del artículo entre paréntesis. A continuación va el título del artículo y finalmente se presenta en cursiva el nombre de la revista, en este caso Terapia Psicológica, seguido del volumen, que en este caso es 31 y también va en cursiva. Y por último en letra normal se pone el número del artículo entre paréntesis y las páginas que corresponden al mismo. Vamos a ver que en el ejemplo de más abajo agregamos información sobre el DOI. El DOI es un identificador de objetos digitales que en el caso de que esta información sea brindada en los artículos, debemos ponerlo tal cual figura en el ejemplo de más abajo. En lugar del DOI también podemos poner la URL o dirección web donde se encuentra el artículo. Pasemos a ver ahora cómo citar libros. En este caso también se menciona primero los autores, de la misma manera se indica el apellido primero y luego la inicial de su nombre. A continuación va el año de publicación del libro entre paréntesis. Luego se indica el título del libro, que esta vez debe ir en cursiva. Y por último mencionamos la ciudad y el país en donde se editó el libro y el nombre de la editorial. Por último veamos cómo citar artículos que hayamos tomado de un diario online. La forma de citar el autor es la misma, primero el apellido, luego la inicial de su nombre. A continuación no solo indicamos entre paréntesis el año de publicación, sino también el día y el mes en que dicho artículo haya sido publicado. A continuación va el título con letra normal. Seguido del título ponemos el nombre del diario en cursiva. Y finalmente indicamos con la palabra recuperado de la URL donde uno puede acceder al artículo en cuestión. Por último, veamos algunas consideraciones finales. Primero, que las citas en las referencias deben ir redactadas con sangría francesa. Y en segundo lugar, no se olviden de que la forma correcta de citar dentro de las referencias va a variar en función de la fuente citada. Como vimos, no es lo mismo citar un artículo de revista científica que citar un libro. Tienen leves variaciones que hay que considerar. Esto fue todo. Los espero en el último video en donde vamos a ver una aplicación práctica en Word. Muchas gracias.